acá estamos nuevamente con un capítulo de sakura clear card edición febrero el capítulo 31 nos revela muchas expectativas que se generaron en el capítulo 30 a la vez de seguir alimentando el hype a niveles enormes con las revelaciones nuevas y lo que se viene a partir de ahora en capítulos anteriores sakura capturó varias cartas tratando de que la clase no se dé cuenta con ayuda de tomojo ella se está empezando a dar cuenta muy de a poco que está creando las clear card convenientemente por las situaciones que le pasan y ya ahora luego de la charla con jue decide contarle la verdad por otra parte vemos una conexión sobrenatural entre a kijo y sakura y una tomojo muy acertada ayudando a kijo con sus sentimientos y por último erio le está muy mal de su combate con kaito y al parecer decide volver a tomoeda así que hecho este repaso vayamos al capítulo 31 el capítulo empieza hace unos años atrás con un flashback de kaito él se muestra solitario y también bastante indiferente con su clan que lo vigila de lejos por su gran poder hay algo que nos parece importante de destacar y es que los cuadros de texto escritos en papel como si fuese un cuento parecen ser de un relator omnipresente que nos dice que el muchacho refiriéndose a kaito no tenía idea de lo agradable que era estar con alguien hasta ese día por lo que entendemos que su vínculo con aquí hijo es real y es el primero en su vida es evidente que ella es alguien muy importante para él y esto reafirma todavía más la teoría de que kaito está traicionando a su clan porque su aprecio por aquí hijo existe vemos que le asiste a las reuniones sin darle demasiada importancia y en esta escena se ve la reunión en la que le muestran el artefacto mágico kaito sigue indiferente mientras le dicen que es un objeto único y que no podrá hacerse de nuevo muchos magos tanto de la sociedad de kaito como de la sociedad de aquí hijo perdieron sus poderes para hacer este objeto nos dicen que la última nacida de ese clan tampoco puede usar magia a pesar de ser hija de dos grandes magos en especial su madre y es ahí que kaito empieza a hacer lo que nosotros llamamos el flashback del flashback la cuestión es que él recuerda la primera vez que veo aquí hijo si prestamos atención podemos notar que su pupila se rompe en cristales al verla ellos le preguntan si tiene algún poder y kaito les responde que no que es como un libro en blanco es ahí que sus superiores deciden realizar un experimento y usar aquí hijo como si fuera justamente un libro en blanco para así poder escribir en ella y quizás darle poderes dándonos a entender que fusionarán o usarán el artefacto mágico en ella kaito se despierta y dice que su sueño era como un libro de ilustraciones momo le pregunta si tenía un final feliz y kaito remata diciendo que de ser necesario se asegurará de que así sea pero momo preocupada no sabe de quién habla y le pregunta para quién será feliz esto podría darnos la pauta de que kaito no dudará en sacrificarse para ser feliz a kijo que el final feliz puede que no sea para todos los implicados y de ahí nos vamos al tan esperado encuentro entre sakura y ya oran él ya le contó que es ella quien está creando las clear car y sakura empieza a pensar en voz alta sobre ello razonan la forma de varias de las cartas y en la conexión inmediata que tienen con las personas que ella vio que la creación está vinculada a sus pensamientos ella le pregunta por qué no le dijo y ya oran le responde que tenía miedo por ella ya que su magia se puede salir de control si no está entrenada además la magia muy poderosa atrae la infelicidad algo que incluso clou confirmó las estaciones del año están cambiando de acuerdo al ciclo acaso has pensado en lo angustiante que puede ser yo sí la siento siento lo que las hojas sienten cuando caen de los árboles a través de las estaciones pequeña y te va a pasar a ti sakura entonces piensa que tanto ya oran como eriol conocen gente que pasó por ese dolor y esto nos da especular por muchos lados eriol tiene gran parte de las memorias de clou por lo tanto conoce el sentimiento e incluso gente que quiso volverse poderosa y se volvió infeliz pero ya oran tiene que conocer a alguien que se haya deprimido por su poder será tal vez algún familiar suyo ya oran sigue sintiéndose mal por ocultarle esto a sakura y además ya que está sacándose todo el peso de encima de sus mentiras le cuenta que cuando intercambiaron osos fue el día que desaparecieron las cartas y que esto no es una casualidad que fue a propósito y miren hasta el osito ahora ya no tiene cara sospechosa sino cara de culpa de un momento para otro las cartas aparecen y le dicen que están bien que están todas ahí que estaban preocupadas y que decidieron colaborar con ya oran tanto en el silencio como en el traspaso la carta darks le dice a sakura que lo único que puede neutralizar tu magia más poderosa es tu propia magia esta frase puede entenderse de varias maneras pero nosotros entendemos que lo que quiso decir es que ya ahora no robó las cartas que la única forma para que las cartas se vayan del lado de sakura es con la misma magia de sakura que ellas no fueron robadas que la única forma de neutralizarlas es que ya se vayan voluntariamente le aseguran que decidieron entre todas irse con él porque querían ayudar a ya oran a protegerla la carta espejo le pregunta a sakura si está enojada y ella dice que sí que está enojada y que las barrec no bueno dice que está enojada con ella misma por no haberse dado cuenta que estaba preocupando a todos y que también está enojada con ya oran ya que si bien estaba preocupado pudo haber resultado lastimado y eso hubiese sido terrible para ella que ella lloraría para siempre y la escena culmina con el mocoso abrazando a sakura y pidiéndole perdón una escena épica de esas que no olvidamos nunca y que nos obliga a quedarnos viendo la página un largo rato un abrazo de consuelo que un poco nos recuerda al abrazo que le dio ya oran a sakura cuando ella estaba angustiada por el rechazo de yukito un abrazo lleno de impotencia y cariño ojalá que lo encuentres descuida te aseguro que lo encontrarás y de este momento tan esperado nos vamos a la casa de yukito donde touya trae comida de su trabajo para despertarlo yukito medio dormido y obligado a comer le dice que está delicioso pero en medio de la comida suena el timbre y sorpresivamente aparece en rubimón en su forma encubierta naruku akitsuki con spinel abraza touya como ya hemos visto en varias ocasiones y así termina el capítulo un detalle sutil que nos gustaría remarcar es que cuando vimos los flashback anteriormente del pasado de kaito la estética de las páginas tenía siempre un dragoncito chino estilo clam mientras que en los flashback de akiho la estética tenía unos pergaminos pero esta vez este flashback que a su vez es un sueño de kaito tiene una estética de tuercas y partes de relojes tal vez para mostrarnos que no es ni de un clan ni del otro sino la unión de ambos clanes lo importante es que por fin nos dieron la revelación que tanto se hizo esperar al fin sakura sabe que está creando las cartas así como también sabe que sus cartas originales están sanas con shaoran la cuestión es cómo esto va a repercutir en la mente de sakura a la hora de crear nuevas clear card tendrá la capacidad de manejar sus emociones o al menos la capacidad de manejar su propia magia kaito estaba esperando que sakura sea consciente a la hora de crear la carta definitiva también podemos hablar de la llegada de ruby spinel y muy posiblemente kago y ariol esta llegada puede significar algo muy grande una declaración de guerra contra kaito y las sociedades de magos donde se quedará ariol y compañía ahora recordemos que la casa de ariol ahora es la casa de kaito y akiho además rubimón tiene un bolso pensar a quedarse en la casa de yokito por otro lado también es importante ver cómo este hecho haga reflexionar a sakura y pensar en su déjà vu la clave y el momento esperado en el que tenga que enfrentar la magia de kaito está más cerca que nunca además de que sakura cuenta con la magia aumentada de shaoran y encima con ariol que puede revelar toda la información que tiene aunque nos preocupa un poco que ya que shaoran se va a sincerar tanto podría también haberle dicho que kaito tiene magia y que intercambiaron caras sospechosas anteriormente esa parte no se la contase ya oran qué pasa te guardas algunas mentiritas también hay que pensar que si ahora sakura sabe qué es lo que pasa con las clear card muy probablemente akiho esté cerca de saber la verdad también ellas tienen una conexión enorme y sakura en algún momento recordará el episodio de la ventana probablemente queriendo protegerla de los seres o el artefacto que la está poseyendo pero bueno ya nos estamos llenando de teorías e hipótesis y todavía falta un mes hasta el próximo capítulo gracias por ver el vídeo espero que hayamos podido poner algunas cosas claras y si tienen teorías o hipótesis que les cierran o quieren compartirlas pueden hacerlo en comentarios nos gusta mucho cuando lo hacen y siempre hay muchas cosas que nos dejan pensando no se guarden datos como shaoran digan todo todo lo que saben todo lo que vieron tan 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 tan